Continúa la intensa actividad académica en la Universidad de Colima. Este lunes, el rector Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño inauguró la décima tercera semana de la biología Dr. Sergio Aguilar Holguín. En la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Campus Tecoman, del 23 al 27 de mayo, los estudiantes podrán asistir a conferencias académicas y magistrales, talleres y diversas actividades. Estudiantes del posgrado en Ciencias Médicas presentaron el Informe del Estado de Salud y Nutrición realizado a las personas que han acudido en lo que va del año al Centro de Asistencia Social de Día para Personas Adultas Mayores del Parque Regional del DIF Estatal Colima. En la presentación del diagnóstico al que asistió Arnoldo Vizcaíno Silva, presidente del Patronato DIF y Voluntariado Estatal, así como la Coordinadora de Investigación Científica de la Casa de Estudios, doctora Xochitl Trujillo Trujillo, la estudiante Argelia Chávez destacó que estas actividades tienen retribución mutua. Por un lado, el beneficio para las y los adultos mayores es que tendrán noción de su estado de salud actual, mientras que para la institución es la generación de conocimiento en el área geriátrica y gerontológica. En el Instituto Universitario de Bellas Artes, como parte de las actividades de la Semana de las Artes Visuales, que lleva por nombre Apoidea y que del 23 al 27 de mayo se desarrollará con diversas actividades para el alumnado, se inauguró la exposición Vida Abeja 2022 en el Foro Pablo Silva García.